En este vídeo vamos a aprender algo de lo que pregunta más la gente en los foros de internet y parte del extranjero. Drag and drop. Arrastrar y soltar. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Freaky! ¡Aprendo sin aprendo! Esta es la página en la que vamos a realizar el ejercicio. Y como siempre, tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Y consiste en lo siguiente. Tenemos dos cuadros amarillos que nos indica Drag me. Fijaos, si hago clic en él y arrastro, se mueven los tíos. ¡Ey, aquí! ¡Ey, aquí! ¡Ey, no, aquí! Pues consiste en arrastrarlos al cuadro rojo que pone Drop here. Este pone no. Pues entonces este no. Este sí, este no. Lo mismo que este no, este sí. Es decir, manualmente sería algo tal que así. Clic, arrastro, suelto. Clic, arrastro, suelto. Pues bien, vamos a ver cómo hacemos esto en Selenium. Importamos Time como siempre para hacer pausas y que veamos lo que va sucediendo. By para definir qué tipo de localizador vamos a usar para seleccionar los elementos. ActionChange para acciones con el ratón. Y el módulo de siempre. Arrancamos el driver a la derecha. Instanciamos Actions. En este caso le he llamado Actions en vez de Action porque soy así. Cargamos la página que os indiqué antes y empezamos. Vamos a arrastrar el primer cuadro, el de la izquierda. Entonces lo primero que hacemos es seleccionar ambos elementos. El cuadro que hay que arrastrar y el elemento al que hay que arrastrar. El que hay que arrastrar será E1 y a donde hay que arrastrarlo es E2. Pues bien, para lograr esta proeza es tan sencillo como lo siguiente. Usando el objeto Actions, el método drag and drop que recibe dos argumentos. El elemento que hay que arrastrar y a donde hay que arrastrarlo. Y ejecutamos Actions. Recordad que hasta que no usemos este método, todas las tareas que vayamos añadiendo, como en este caso es drag and drop, no se van a ejecutar hasta que lo hagamos. Y con esto ya estaría el primer cuadrado rojo. Ahora vamos a hacer lo mismo con el segundo. Tal que así, sin más exactamente, igual. Vamos a hacer un input para que no se cierre el navegador y guardamos y lo ejecutamos. Y como veis, los dos cuadros amarillos se han arrastrado exactamente a la misma posición. Eso sí, lo ha hecho instantáneamente. Y como recordaréis de este vídeo de aquí, este no es un comportamiento muy humano que digamos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero realizando una pequeña animación de arrastre. De hecho, en vez de eliminar esto que hemos hecho, voy a hacer un pequeño print aquí, arrastrando sin animación. Esto lo muevo para abajo y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con animación. Bien, y para no cerrar y volver a abrir el navegador o volver a acceder a la página, lo que vamos a hacer es actualizar la página. Lo que vendría a ser pulsar F5. Es decir, una vez que ya hemos movido los elementos, si pulsamos F5 o actualizamos la página, pues estamos como al principio. Y en Selenium, como no, pues existe un método para actualizar la página y este es el siguiente. Con el objeto driver refresh y con esto actualizamos la página. Pues bien, al igual que antes, vamos a seleccionar los dos elementos, el que hay que arrastrar y el elemento al que hay que arrastrar. Y ahora es cuando realizaremos la animación y para ello y con el objetivo de no duplicar código, pues vamos a crear una función que se encargará de hacerlo. A la función la vamos a llamar, por ejemplo, mover a elemento, que va a recibir como argumentos el objeto actions, que es el que se encarga de mover los elementos, y el elemento que hay que arrastrar y el elemento en el que hay que soltarlo. Drag, drop. Y obviamente haremos lo mismo con el segundo elemento. Exactamente lo mismo. Y como siempre, haremos un input para que no se cierre el navegador y veamos el resultado. Tal que así. Bien, ya solo nos queda crear esta función. Como estamos en main, vamos a crearla aquí. Y la creamos de la siguiente manera, con los argumentos que hemos mencionado antes y uno más que va a ser pasos y por defecto 10. Ahora veremos qué es esto de pasos. Pero básicamente serían los cuadros de animación. Es decir, vamos a mover el elemento 10 veces en la dirección del elemento objetivo y luego lo soltaremos. Y como habréis deducido, aquí toca tirar de matemáticas. Lo primero que vamos a hacer es calcular las coordenadas del centro del elemento. Fijaos, en este caso, por ejemplo, en este recuadro, vamos a calcular esta coordenada, justo el centro. Y en concreto será la coordenada dentro de la ventana del navegador. No de toda la pantalla, sino de la ventana del navegador. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque si, por ejemplo, la ventana es más pequeña, la coordenada no será la misma. ¿Vale? Es decir, si lo hago más pequeñito, fijaos que de aquí a aquí, la coordenada x, pues será menos. Entonces, ¿cómo obtenemos esta coordenada? Pues bien, primero vamos a ver la coordenada del eje x, que voy a llamar x1. Como es el elemento 1, x1. Pues bien, las coordenadas las tenemos en el atributo location. Es decir, el elemento 1, el atributo location. Este atributo es un diccionario, en el cual se encuentran las coordenadas x e y con las claves del mismo nombre. Es decir, la coordenada x está en la clave x de este diccionario. Eso sí, debemos tener en cuenta que las coordenadas que nos devuelve son de la parte superior izquierda del elemento. En este caso, de este cuadrado, pues sería esta. Nosotros queremos la del centro. ¿Cómo podemos obtener la del centro? Pues bien, debemos saber que en el atributo size, fijaos, aquí ya voy a ir sumando. En el atributo size, al igual que con el atributo location, tenemos un diccionario. Pero este diccionario, en las claves width y height, creo que se dice así, pues tenemos el valor en píxels que tiene el elemento de ancho y de alto. Entonces, para calcular el centro, sería tan fácil como a la coordenada x, recordad que es de la parte superior izquierda, pues el tamaño del ancho, que está en la clave width, entre 2. Que para que nos devuelva un número entero, recordad que se hace con dos barras. Y como soy un torpe en matemáticas y ahora mismo no me acuerdo si se hará antes esta operación o esta, para estar seguro lo voy a meter entre paréntesis. De eso sí que me acuerdo, lo de paréntesis siempre antes. Pues bien, ya tenemos la coordenada x del elemento, justo el centro del elemento. Vamos a obtener la coordenada y. De hecho, es tan parecido que voy a duplicar la línea. Entonces, y1 será e1, location sería y, y para obtener el alto del elemento, pues sería height. Bien, con esto ya tengo las coordenadas x e y del centro del primer elemento, el elemento que hay que arrastrar. Ahora voy a hacer lo propio con el segundo, es decir, el elemento al que hay que arrastrar. Tal que así, exactamente igual que con el otro elemento. De hecho, voy a hacer un print para que se vaya mostrando las coordenadas, tal que así. Y ahora toca calcular lo que son los pasos. Los pasos serían, si vamos a arrastrar este objeto de aquí, aquí, si definimos 10 pasos, va a hacer así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, así hasta 10 y que llegue aquí. Eso es lo que tenemos que calcular ahora tirando de matemáticas. Si queremos ir a lo fácil, podríamos hacerlo tal que así, para abajo lo que haga falta y para izquierda lo que haga falta también hasta que lleguemos. Pero vamos a hacerlo en línea recta hacia el elemento. Debemos tener en cuenta que si, por ejemplo, el elemento está aquí, no va a ser una diagonal perfecta, sino que va a ser así. Entonces tenemos que calcular cuántos píxeles lo tenemos que desplazar en cada paso, tanto para el eje x como para el eje y. Es decir, vamos a calcular cuántos píxeles hay que mover en cada paso. Entonces, para el eje x, pues vamos a llamarle paso x y esto sería tan sencillo como la diferencia entre x2 y x1 dividido por el número de pasos que queremos realizar. Y una vez más, como no estoy seguro de en qué orden se van a realizar las operaciones, en este caso creo que la división tiene preferencia, se me haría esto antes, con lo cual no sería un cálculo correcto. Primero tiene que realizarse la resta. La pongo entre paréntesis y me despreocupo. Y ahora hacemos lo mismo con el eje y. Duplico la línea y sería paso y y 2 menos y 1 entre el número de pasos. Y vamos a hacer un print también para ir viendo los resultados. Y ahora sí, ya tenemos los datos necesarios para realizar la animación. Así que al lío. Primer paso, vamos a hacer clic en el elemento sin soltar el botón. Es decir, clic mantenido, ¿vale? Y esto lo hacemos de la siguiente manera. Con el objeto actions, el método clic en hold, muy autodescriptivo. Haces clic y lo holdeas, lo mantienes ahí en el elemento 1 y ya ejecutamos la acción. Que no sería necesario realmente ejecutar la acción ahora. Podríamos hacerlo después de toda la animación, pero lo voy a hacer así porque básicamente me da la gana, ¿vale? Y ahora vamos a realizar la animación. Lo que viene siendo el arrastre. ¿Cómo lo haremos? Pues muy fácil. Con un bucle for. ¿Cuántas iteraciones del bucle? Pues tantas como pasos queremos hacer. For y in range pasos. Este bucle se va a ejecutar tanto como el número de pasos que hemos definido. Y ahora que ya tenemos el clic mantenido, lo que vamos a hacer es ir moviendo el ratón. Y esto lo hacemos de la siguiente manera. Otra vez con el objeto actions, el método move by offset. Esto lo que hará es mover la posición del ratón, tantos píxeles en el eje x y tantos píxeles en el eje y. Es decir, paso x y paso y. Lo que hemos calculado aquí. Y vamos ejecutando la acción en cada iteración del bucle. Y ya que estamos, hacemos un print en el que mostramos las coordenadas del elemento. Así vamos viendo por qué coordenadas va pasando. Recordar la clave x y la clave y. Pues bien, esto es lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos hecho clic sin soltar. Hemos hecho la animación y una vez que estamos aquí, el bucle ha concluido. Solo nos resta soltar el clic, soltar el botón del ratón. Y esto lo hacemos con el siguiente método. Una vez más, usando el objeto actions, el método release. Fijaos en que es un método, ¿vale? Y lo ejecutamos. Pues bien, con esto creo que no me he olvidado nada. Así que guardo y ejecuto y lo probamos. Primero veremos el arrastre sin animación. Esto es lo que hemos visto antes. Y ahora pulso ENTER para ver el arrastre con animación. Como veis, tal cual. Y aquí se nos muestran todos los cálculos que hemos hecho. Fijaos, paso x es un número negativo, lo cual hace que se desplace hacia la izquierda. Y paso y es un número positivo, lo cual hace que se desplace hacia abajo. Y fijaos en que estos valores difieren del recuadro de la izquierda al recuadro de la derecha. Los recuadros amarillos, me refiero. Este, como está más a la izquierda, tiene que dar pasos más pequeños. Y este, como está a la derecha, pasos más grandes, en el eje x. Y estas son todas las coordenadas por las que ha pasado el elemento. Eso sí, habréis notado que la animación es un poco robótica, ¿no? Va. Eso yo diría que tampoco es algo muy humano, ¿verdad? Pues bien, os voy a explicar por qué pasa esto y cómo solucionarlo. Y pasa por lo siguiente. ActionChange dispone de más argumentos de los que hemos visto al instanciarlo. De hecho, solo hemos visto el de driver. Pues bien, uno de los argumentos de que dispone es Duration. Duration para los amigos, el cual define una pausa que se hará siempre entre cada acción que realicemos. Y este valor, por defecto, son 250 milisegundos. Vamos, un cuarto de segundo. Pues ese es el tiempo que pasa entre cada paso que hemos dado. Afortunadamente, podemos cambiar este valor. ¿Cuándo? Pues al instanciar ActionChange. Vamos a hacerlo y veréis la diferencia. Fijaos, aquí es donde instanciamos ActionChange. Si además del driver le pasamos una duración, la que nosotros queramos. Por ejemplo, yo soy amigo del cero. Ahora guardo y ejecuto y veremos la diferencia. Esto es sin animación y esto con animación. Como veis, la cosa cambia sustancialmente. De hecho, en este caso, como va todo más fluido, podríamos definir más número de pasos. Y es lo que vamos a hacer. En vez de diez pasos, pues voy a definir, por ejemplo, yo que sé, 50. Guardo y vemos el resultado. Vamos a ver la animación. Como veis, mucho mejor. Y aquí lo ideal es ir jugando con los valores hasta que demos con la animación más humana posible. Y esto es todo, que no ha sido poco. Espero que sepáis sacarle provecho a todo esto y que os haya gustado el vídeo. Y recuerda compartirlo. Y si queréis que pique, pues dadle al like. ¡Vamos, chavalas! Chau, chau. Chau, chau. ¡Suscríbete!